Cambiemos no es una palabra. Cambiemos es la posibilidad de una nueva Mar del Plata, es la posibilidad de una Mar del Plata distinta. Hoy tenemos de cada 10 vecinos de Mar del Plata, 7 que quieren cambiar, que quieren otro intendente. El domingo se debate la coalición Cambiemos con dos candidatos, o Arroyo o Vilma Baragiola. Los dos no podemos pasar a la elección del 25 de octubre. El domingo hay que decidir. Yo te pido que me acompañes con tu voto. Hoy estoy en el mejor momento de mi vida. El momento justo para ser intendente de Mar del Plata, Batán y el puerto de la ciudad. Con coraje, con decisión, pero particularmente con corazón para poder darle respuesta a los vecinos que todos los días me piden un cambio. Vilma Intendente. El cambio en Mar del Plata. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.